Ya no me importan tus amenazas, tú y yo me das lo mismo. Después no llores, Laura va a pagar con su vida por esto que me estás haciendo. Yo no te estoy abandonando por ella, te abandono porque ya asumí de una vez por todas que durante 20 años estuve casado con una mentirosa. Nosotros tenemos un acuerdo y yo espero que lo cumplas. Mira, lo único bueno que has hecho en tu vida son mis hijos. ¿Cuáles mis hijos? No existe un mis hijos. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Digo que pares con este show y dejes tu ropa en ese clóset. ¿Eva era realmente mi hija? Contéstame, Valeria. ¿Eva era mi hija? Sí. Gracias. Gracias.